Equipo, 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 ¿cómo están? Díganme si me escuchan bien ahí, que estoy por acá con audífonos porque hoy tenemos una sorpresita para ustedes. Díganme un sí si me escuchan bien ahí. Vamos, un sí si me escuchan, equipo. Hoy tenemos una sorpresita para ustedes, por eso me ven con estos audífonos. Y a ver, el live del día de hoy es súper importante y quisiera hacerles una consulta primero. ¿Les ha pasado alguna vez de que han entrado a un gimnasio, han entrado a un programa de entrenamiento, han entrado a un sistema de entrenamiento para bajar de peso, perder grasa o cual sea tu objetivo o desarrollo muscular y no te ha funcionado para nada? Cuéntame si te ha pasado eso. No te ha funcionado para nada. Entraste y ya. No te funcionó. Perdiste el dinero, perdiste el tiempo, perdiste todo. Cuéntame en los comentarios, déjame un sí. Si te ha pasado eso. Si comenzaste, fuiste una semana, no fuiste más. Fuiste dos días, no fuiste más. Se te bajó la motivación y dijiste no, ya abandono otra vez. A ver, Joaquín dice que sí. ¿Quién más? ¿Quién más le ha pasado eso, equipo? Equipo, déjenme en los comentarios. Me pasó esto. No me funcionó. No volví al gimnasio. No volví a entrenar. No seguí el plan de entrenamiento. No seguí el plan de alimentación. Iliana, muy bien. Ok, equipo. Ahora, eso pasa por los hábitos. La magia de los hábitos. Todavía no has concretado tus hábitos y por eso has fallado una y otra vez. Y así puedes pasar mucho tiempo si no concretas tus hábitos y si no formalizas e internalizas tus hábitos saludables. Entonces, hoy les tenemos una sorpresa y les vamos a presentar el día de hoy a una de nuestras super duras que se llama Verónica Flores, la doctora Verónica Flores. Ella es una chica que entrena con nosotros hace más de tres años. Es fundadora de Univorkout, de hecho, desde el día uno está con nosotros entrenando. Y ha tenido una evolución impresionante en muchos aspectos. No es solamente bajar de peso o perder grasa. Sin embargo, equipo, no les voy a hablar más yo. Quisiera que ella misma lo expresara y les mostrara a ustedes todos los resultados que ha tenido con nosotros. Ya déjenme invitar por acá a Verónica. A ver. Dame un segundito. Acá le hicimos la invitación a Verónica. Sí, está por acá. Ya, un segundito, chicos. Muy bien, esperemos que se conecte un segundo. Ya está ingresando. Entonces, ese es el tema, equipo. Hábitos. Siempre pilas con los hábitos. Muy atentos a los detalles. Cada detallito suma. No que me levanté tarde. No que por acá, no que me da flojera. Son hábitos. Y todo eso se puede manejar. Todo eso se puede ir mejorando día tras día con pequeñas cositas que puedes ir haciendo en tu día. Ya. A ver. Vamos a pasar de nuevo. Por acá está Verónica. A ver, no llega la invitación. Ajá, ya estamos. Ahora sí, chicos. Ya estamos por acá. Se está conectando Verónica para que les cuente su experiencia con nosotros. Hola, hola, hola. Hola, hola. Bueno, está pasando algún error acá en el Instagram que... Bien, equipo. Esperemos que se conecte Verónica. No sé qué está pasando por acá. Me dicen que no se puede conectar. Pero equipo, el tema de los hábitos es fundamental. Ustedes tienen que ir creando hábitos poco a poco. Y es un trabajo de día tras día. No es que dices, hoy voy a crear hábitos y ya. Y ya. Soy la persona con los mejores hábitos del mundo. No funciona de esa manera. Es ir poco a poco creando hábitos y ir sumando a ese movimiento, a esa fuerza. Por acá tenemos a Verónica. Ahora sí se conectó. Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Excelente. Encantado de tenerte acá. Muchas gracias. Como les estaba comentando a los chicos, la magia de los hábitos. Y para nosotros en Univorkout eres ejemplo de hábitos. De que eres una persona que todos los días tiene que tener su entrenamiento. Y lo sabemos que es así porque eres súper disciplinada. Entonces quisiera que nos contaras un poquito, Verónica, sobre cómo han sido tus avances. Cómo han sido tus avances, por lo menos en el área abdominal, en el área de tu celulitis. Que sé que has progresado muchísimo en eso. Entonces sí nos gustaría que nos contaras un poquito sobre eso. Bueno, buenísimo. A ver, inicialmente mi mayor preocupación ha sido la celulitis. Y ha mejorado cantidad. Sin embargo, todavía sé que tengo que seguir trabajando sobre ello. Pero ha mejorado muchísimo. ¿Qué te diría yo? Un 70, un 80%. Y el abdomen, en estos días estaba hablando con unas amigas que me estaban viendo entrenar. Y me dicen, mira la Vero, se le ven los cuadritos. Y yo, bueno. Ese es trabajo duro. Para eso trabajamos, para eso trabajamos. Y sí, yo estoy bastante contenta. Sobre todo porque siento que he ganado bastante músculo. Que además ha sido una de las cosas que más he buscado. Hice caso, cambié el peso. Porque al principio me daba miedo el tema del peso. Pero ahora no. Ahora estoy fascinada con el tema del peso. Buenísimo, buenísimo. Verónica, ¿y tú te imaginabas antes llegar a ese nivel que tienes ahorita? Que haces burpees, ejercicios avanzados, te guindas de tubos, haces de todo. Y que de hecho nosotros cuando te vemos en clase decimos, está Verónica en clase y hay que darle con todo. Porque hay nivel. Entonces nos ponemos ahí a prueba todos y todo el equipo también. Bueno. ¿Si imaginabas eso? No. No, en realidad no. Como algunas otras veces lo hemos conversado. Nosotros siempre les había dicho que en mi adolescencia nunca me gustaron los deportes. Era súper sedentaria hasta los veintitantos años y bueno, un día llegó Sheila y Axel y vamos a entrenar y me cambiaron ese chip. Entonces ahora no me da miedo. Antes decía, no, yo no voy a hacer tal ejercicio o tal deporte porque yo soy floja, no tengo fuerza, soy muy flaca. No tengo fuerza. Y siempre esa era mi excusa. Hoy en día no. Hoy en día si hay algo que siento que quiero hacer y quizás en este momento no lo puedo hacer. Pero sé que si me esfuerzo el día de mañana lo logro. Exactamente. Así es. Disciplina 100% para todo. Para todo. Esa es la base de todo. Ahora, Verónica, ¿cómo te ha ido en el tema de entrenar desde casa? Porque hay muchos de los comentarios que hemos escuchado, ¿no? Que entrenar desde casa no es lo mismo. Que es aburrido. Que no puedo. Que necesito ir a la calle. Oye, cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, a mí me fascina y me es mucho más eficiente. Yo lo veo eficiente sobre todo por el tema del tiempo. Puede que algún rato, sí, tenga tiempo de, vamos a decir, ir a un gimnasio o algo así. Pero uno tiene que pensar en cuánto tiempo te toma, ah, bueno, entre vestirte y tal, salir, caminar, así sea que tu gimnasio quede cerca. O sea, igual toma, aunque sea media hora más. En cambio, yo en la mañana me levanto, me pongo mis jicras y de una vez me pongo a entrenar. No es como que tengo que dirigirme a algún sitio. Y las veces que he estado de vacaciones, que por decir, uno no tiene como que los implementos, que ya yo aquí en la casa tengo mis pesas, tengo mi mat, igual es, puedes entrenar. Yo no lo veo como excusa y he visto resultados. Y no solo yo, las personas que están a mi alrededor me dicen, Vero, wow, mira esos músculos, mira ese abdomen, mira lo bonita que estás. Y bueno, a mí me gusta ir, sobre todo por el tema de salud. Exactamente, eso es súper energía. Y cómo te va en tu trabajo, exactamente, que Verónica es odontólogo, excelente odontólogo. ¿Cómo te funciona el entrenar para tu trabajo? Porque sé que la odontología tiene que tener una posición como que un poco incómoda todo el día y es medio fuerte eso, ¿no? Bueno, a mí me ayuda mucho el tema del entrenamiento, uno por la energía, dos, que los odontólogos tendemos a sufrir un poquito de la espalda. Y bueno, siempre en las clases estamos fortaleciendo, vemos clases de fortalecimiento para lumbar, todo el tema de la espalda. Y hoy en día, mi espalda lo agradece. Sí, hace un tiempo sí estaba sufriendo un poco a la espalda por el tema del trabajo, pero gracias a Dios ya hoy estoy bastante bien. Y es por eso, porque siento que el cuerpo, poco a poco, cada zona del cuerpo se está protegiendo con músculos. Y eso lo he ido entendiendo, pues conforme llevo los años entrenando con ustedes. Sí, exactamente. Y justamente acá entrenamos todas las partes del cuerpo y muchas veces pasa ese descuido, que a veces hay personas que ven que se agachan y como si tuvieras mucha edad. Y no tienes mucha edad y es falta de entrenamiento lo que te falta. Es falta de fortalecimiento de tu zona postular de tu espalda, falta de fortalecimiento de tus lumbares y infinidad. Así pasa con rodillas, tobillos, todo, hombros. Estoy de acuerdo con eso. Sí, exactamente. Otra cosita, Verónica, importante, que te quiero consultar. Verónica es la primera inscrita en el reto Tonificación Express 2.0. Es la primera. Ni siquiera se lo había dicho a ella, es la primera. Mira, quisiéramos saber, Verónica, ¿qué te hace? ¿Por qué eres tan fiel a nosotros? ¿Por qué? Apenas viste la publicidad, reto Tonificación Express 2.0 y ¡pum! Inscrita a los cinco minutos. ¿Por qué renuevas reto tras reto con nosotros? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué te da la confianza? Explíganos un poquito de eso, por qué. A ver, aparte de que ya lo siento que ustedes son mis amigos, yo creo y fidelizo en el trabajo de mis amigos. Y aparte que son los mejores, obvio que voy a renovar cada reto que hagan. Se ven los resultados, se ven. A mí me funciona, para mí es espectacular entrenar desde casa. Y si ustedes tienen la modalidad o si se van a donde sea, yo me voy detrás de ustedes. Porque me encanta su modalidad de entrenamiento, me encantan que nos motiva, me encanta que además te ayudan con el tema de la alimentación. Que a veces esa ha sido una de las cosas que nosotros hemos tenido, como que Verónica, por favor. Claro, empujón, mantenerte enfocada todo el tiempo. Exacto, ese seguimiento que ustedes nos llevan, que ustedes nos dan día a día, ese acompañamiento, a mí me encanta y por eso pues cada reto yo renuevo. Buenísimo, buenísimo. Y sí, así es. Bueno, que no es, además que físicamente no es hoy en día, esta Verónica que cuenta con unos músculos, que cuenta con un abdomen tonificado, con unas piernas tonificadas, a una Verónica de hace 7, 8 años, que sí, era flaca. Sedentaria. Pero era totalmente sedentaria, flácida, no tenía fuerza de nada, no tenía energía. Exactamente, y así es, siempre necesitamos un poquito de guía, un poquito de guía, un poquito de empuje que te lleven por donde es, porque fácilmente nos distraemos. Y a veces decimos, una pequeña distracción no es nada, pero si lo ves a largo plazo ya te desvías completamente y pierdes muchísimo, sobre todo en tiempo y en físico y en salud. Entonces, Verónica, otra cosa que quería consultarte, danos una recomendación, ¿qué le dirías a esa chica que está allí viéndonos, o a ese chico y no ha dado el paso todavía? Lo está pensando, está esperando y dice, no, el próximo mes, el próximo año inicio, ¿qué le recomiendas a esa persona? Quitemos las excusas, hay que quitar excusas. No es que vamos a empezar el lunes, no, empezamos hoy. Es sábado, empezamos hoy. Es domingo, empezamos el domingo. Hay que quitar las excusas. No todos los días amanecemos con ganas de entrenar. A mí alguna vez me ha pasado, ay, hoy no quiero entrenar, pero entrenen, entrenen y vean cómo se siente después de entrenar. Uno se siente tan bien, con tanta energía. Cuando yo ando bajoneada, digo, ay, no, que no quiero entrenar, pero no, bueno, sí, hay que entrenar. Y tengo esa lucha conmigo misma, porque no todos los días tenemos ganas de entrenar. Eso es mentira, eso es mentira. Pero tú te paras y lo haces, y después te sientes tan bien, con tanta energía, que de verdad vale la pena. Y por eso digo, no, no tienes ganas de entrenar, pues se me para entrenar. Así es, así es, poniendo orden en todos lados, así es. Exactamente. Exactamente. Verónica, un gusto agradecerte por haber estado acá con nosotros. Seguimos entrenando, nos vemos el lunes, sin falta, y ahí estamos. Creo que sí. Gracias a ti. Chau, chau. Gracias. Chaito. Si quieres, desconectate, porfis. A ver. Eso. Bien equipo, esta chica Verónica es uno de los ejemplos buenísimos de nosotros, porque ella tiene, como les comentaba, casi tres, más de tres años con nosotros entrenando y de forma constante. Y ahorita está en un plan ya de mantenerse. Ella ya no está por bajar de peso ni por, no busca más, otro objetivo como tal. Ella mantiene su cuerpo como está y se mantiene bien, saludable, y ya sabe llevar sus comidas, sabe llevar sus entrenamientos de una forma sencilla. Ya no es obligación. Por acá está Elizabeth, que se conectó ayer con nosotros y nos dio un testimonio espectacular también. Hola Elizabeth. Bien, entonces, entonces el tema es ese equipo. A nosotros nos emociona demasiado y se viene una avalancha, pero una avalancha en serio de testimonios que vamos a tener acá para ustedes en live para que ustedes vean realmente los resultados. Vean realmente lo que hacemos acá nosotros en Univorkout, que para nosotros es satisfacción dar resultados de eso. Y si pudiéramos todos los días del año sacar un resultado y mostrarles a ustedes de todo lo que se puede hacer y que sí se puede hacer, de que no es imposible, tú ahí donde estás lo puedes lograr sin ningún problema. Solo te enfocas, solo te unes a esta comunidad y nos vamos con todo. Ya, entonces, lo que siempre les digo, tienes dos opciones. Quedarte en el lugar o tomar acción. Te quedas donde estás, no haces nada o tomas acción y das un paso adelante. Y con eso quisiera cerrar este live equipo, como recomendarte, toma acción. Ve y comienza a cuidar tu cuerpo desde hoy. Además, el día de hoy, recuerden que todavía estamos con las preventas del reto tonificación express, tonificación extrema en vivo 2.0. ¿Qué haces para ver más información sobre el reto? Te vas al link de la bio, vas al link de la bio y ahí te va a aparecer reto tonificación extrema 2.0. Vas a ver toda la información y te puedes inscribir ahí directamente. Equipo, se me cuida mucho. Mañana hay otro testimonio. Atentos a las 12 del mediodía. Chau, chau. Chau.